Miren compañeros, ya no se puede viajar al interior. Las carreteras y las autopistas que nosotros construimos, ya eso no sirve, ¿vale? Ah, y lo del tren que tanta propaganda le hace al régimen, eso es un desastre, ¿vale? Bueno, pobre gente del TUI, ¿vale? Que le mandan un trencito cada tres horas, en cómodo e insalubre. Por favor, no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie.